El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este 15 de mayo de 2024 al Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia en Managua, a la compañía minera internacional Sociedad Anónima conocida como Cominza y a Capital Mining Investment Nicaragua, Sociedad Anónima o Capital Mining. Estados Unidos argumentó que el Centro Ruso del Ministerio del Interior es sancionado por apoyar a las actividades represivas de la Policía Nacional de Nicaragua para procesar a la oposición política. Además, señaló a las dos empresas mineras de ser afiliadas al gobierno y comerciar con otros que generan ingresos para el régimen Ortega Murillo. El Centro Ruso y las dos empresas mineras ahora tendrán prohibido realizar transacciones en Estados Unidos y cualquier activo que tengan en ese país norteamericano será bloqueado. El Departamento del Tesoro agregó que está muy preocupado por las formas en las que el régimen Ortega Murillo continúa participando en una campaña represiva que silencia a la sociedad civil y a las personas injustamente detenidas que ejercen sus libertades fundamentales. La Casa Blanca también informó que restringió la visa a más de 250 personas, entre ellas decenas de miembros del régimen y sus familiares. El costo de la canasta básica en Nicaragua superó por primera vez la barrera de los 20.000 Córdobas en marzo de 2024 y su precio sigue incrementando. En abril el costo de la cesta familiar cerró en 20.447 Córdobas con 62 centavos, según datos oficiales del Instituto Nacional de Información de Desarrollo. Entre abril de 2023 y 2024 el valor de la canasta básica aumentó 1.213 Córdobas con 47 centavos. El 60% de ese incremento corresponde al alza en cuatro productos agrícolas, naranjas, papas, queso seco y aceite. La canasta básica nicaragüense está compuesta por 53 productos, de los cuales 23 son alimenticios. De esos 23 productos, al menos 10 reportan mayores incrementos. Los otros productos alimenticios son la posta de res, la leche, el ayote, la cebolla blanca, el tomate y el arroz, aunque con incrementos menores. Únicamente para adquirir los alimentos de la canasta básica, una familia promedio nicaragüense tuvo que desembolsar 14.715 Córdobas con 99 centavos en abril de 2024. Ese costo equivale a 997 Córdobas con 42 centavos más en comparación con abril del año anterior, cuando el costo de la cesta era de 13.718 Córdobas con 57 centavos. Lea más detalles en nuestro sitio web confidencial.digital y en nuestras redes sociales. Las fuerzas del orden italianas confiscaron 116 kilos de cocaína procedentes de Nicaragua en un alijo escondido en un contenedor con café, que fue localizado en un puerto de Liguria al noreste de Italia. El valor de lo incautado se estima en 7 millones de euros, según la Guardia de Finanzas de la Policía Italiana. El cargamento fue interceptado en el puerto de Bado Ligure, cerca de Génova, en una de las entradas privilegiadas para la introducción de drogas en Italia. Las autoridades italianas explicaron en un comunicado que el hallazgo de los 102 paquetes de drogas se produjo gracias a las investigaciones realizadas en los envíos de alimentos procedentes de países de América Central y del Sur considerados de riesgo y en los que la producción de cocaína con fines de exportación está más extendida. Los investigadores centraron su atención en un contenedor embarcado en Nicaragua que fue transbordado varias veces y permaneció estacionado durante varios períodos en puertos de México y Ecuador. Esta es la segunda vez en 2024 que autoridades extranjeras incautan un cargamento de drogas procedentes de Nicaragua. El 10 de enero, el Servicio Federal de Aduanas de Rusia informó el decomiso de un cargamento de más de una tonelada de cocaína en el gran puerto de San Petersburgo. Una corte penal de El Salvador instaló este martes 14 de mayo un juicio contra el expresidente Mauricio Funes por cargos de corrupción. La Fiscalía General de El Salvador dijo que por la cantidad de pruebas documental, testimonial y pericial con la que cuentan, la audiencia puede extenderse entre una y dos semanas. La institución indicó que Funes es acusado de realizar negociaciones ilícitas en la construcción de un puente de Chalatenango entre 2012 y 2014 aceptando como dádiva una avioneta. Mauricio Funes fue presidente de El Salvador entre 2009 y 2014 bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional o FMLN. Sin embargo, vive en Nicaragua desde 2016 y recibió la nacionalidad del país. En mayo de 2022, Funes fue condenado en ausencia a 14 años de prisión por los delitos cometidos en el marco de una tregua entre las pandillas durante su gobierno. También en julio de 2023 recibió otra condena de seis años de prisión por el delito de defraudación fiscal. El exmandatario tiene otras causas penales abiertas por acusaciones de malversación de más de 351 millones de dólares de fondos estatales y de actos de corrupción en la construcción de una represa.